¿Qué es lo que se ha hecho en la reunión? Estos tres entes son los encargados que se van a hacer las coordinaciones necesarias en los registros públicos para ver si existe primeramente un propietario, para eso se ha pedido la ficha registral, para conocer si está en posesión o no de alguna otra persona. De no ser así, el gobierno regional va a ser suyo a través de los marcos normativos que existen y por ende el saneamiento a nombre de la direza. ¿En estos 10.000 metros cuadrados solamente está contemplado direza o va a haber alguna otra? No, aquí estamos hablando de la direza en su conjunto porque nosotros estamos en un local alquilado en la cual también alquilamos para un almacén, para el archivo central, tenemos otro local alquilado que es para medicamentos en la ciudad de Chancay y tenemos el almacén de vacunas que está en el centro de salud Walmay. O sea, alquilan más o menos tres o cuatro locales. Así es, efectivamente y en diferentes lugares. La idea es que toda la infraestructura o el funcionamiento de la direza funcione en un solo local y creo que este terreno de la institución Reina de Santa María tiene 10.000 metros cuadrados y ahí es donde se tiene planificado o se tiene la intención de que funcione toda la estructura orgánica de la entidad. ¡Gracias!